¡Uy! ¡Uy! ¡Hasta la gente de aquí no me ayuda! Espera, que le voy a decir que me de la bola. Espera, que le voy a decir que me de la bola. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pero qué ha pasado? Se ha acendido la quinta planta. La quinta planta. Y hay... Sí, o sea, hay que estar ha acabado la quinta. No... Ahí está aquí, sí, sí, sí. ¿Se sabe? ¿Se sabe? ¿Se sabe? Sí, creo que... Sí, fue porque se acaba de levantar. Sí, esto, se acaba de levantar. ¡Ahh! ¡Ahh, ahhh! ¡Ahh! ¡Ey! ¡Ahh! ¡Gracias!